A continuación, viene la primera eliminación, la primera determinación. Llegó el momento. Llegó el momento para los cantantes. Don Miguel Alejandro Garcés y Monserrat Bustamante. Monserrat Bustamante. Reciban ustedes el aplauso del público. Ya pues, vamos a saludar a la familia de Monserrat. Bustamante, que hoy día la mamá de Monserrat se me acercó. Me dijo, está de cumpleaños, hija. Estaba contenta. ¿Dónde está la señora? Creo que la veo ahora. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. La señora Miriam Lafert. Y está la hermana Solange Bustamante. Están las dos. Párense, por favor, para verla. Ahí está. Un aplauso para la mamá y hermana de Monserrat Bustamante. Don Miguel, ¿qué es lo que le pasó en la cara? ¿Por qué está azul? No sé. Oye, también están mis tíos ahí. Están unos tíos. ¿Cómo se llaman los tíos? Porque además tenemos un móvil con el Pipo. Sí, está mi tío Oscar y mi primo Pato. Muy bien. ¿Cómo está, don Oscar? Pato, gracias por venir. Adelante, Pipo. ¿En compañía de quién está usted, amigo mío? De la familia de Miguel, los tíos, los primos, todos. ¿A dónde estás? ¿A dónde? ¿Ah? ¿A dónde estás? Estoy en la casa de la tía de Miguel, la señora Olimpia. Olimpia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sí, súper buen ánimo. Oye, tus papás te mandan un abrazo muy grande. La fuerza, ¿ah? Para que todo salga bien. Mira cómo gritan acá, compadre. Grande, primo. Vamos, vamos, fuerza. ¿Por qué está ahí azul en la cara? Muy bien. ¿Está ahí jugando a los indios? ¿Qué le pasó? Lo sé. A ver, ¿quién más está azul? ¿Usted? ¿Azul? ¿Quién más anda azul? Bueno, yo quiero que le... Ah, las entradas. Las entradas. Muy bien. Es que estaban fresquitas, pues. Y se puso las entradas aquí. Estaba transpirando. Bueno, algún mensaje de parte del jurado, Jaime. Para Monserrat o para Miguel. La verdad es que creo que la competencia está bien complicada. Hay un repechaje. Lo que no significa que esto sea importante para ustedes. Porque tiene que ver también con cómo lo están percibiendo. Me gustaría decirte algo, Miguel. Yo creo que tú tienes un gran talento, pero te has dormido en los laureles. Honestamente. Y creo que tienes que hacer algo para revertir esa situación. Porque tienes la posibilidad real de hacerlo. Hay gente que se duerme en los laureles y se duerme en los laureles porque no da más. Yo creo que tú das mucho más. Y quizás esa fue la razón que hizo que estuvieras en este momento en esta situación. Sigue adelante todo lo que te puedo decir. ¿Algo que recomendar a Monserrat, Janet? Sí, que tienes una fuerza interpretativa increíble. Tienes una voz maravillosa. Me encantó como lo que hiciste el otro día en el musical. Creo que ambos son unos tremendos, tremendos talentos. Y se los digo de verdad. Los dos estuvieron demasiado. Increíble. Y se los digo de corazón. Se jugaron la vida, flaco. Te jugaste la vida. No, y de corazón les digo que pase lo que pase hoy. Por favor, sigan. Porque son muy buenos, muy buenos, muy buenos. Continúen, chiquillos. Edgardo. Monserrat, así como Celia Cruz le pone azúcar, tú ponle cobre, copigüe, tinto. Miguel, tienes un tremendo futuro. Solo puedo desearle suerte. Muy bien, pues. El aplauso para Miguel Alejandro Garcés y para Monserrat, que además está de cumpleaños. Bueno, hoy, como es de costumbre, va a votar el cantante, y en este caso los cantantes de la segunda generación. Nicolás Álamo y Mario Guerrero. Obviamente, podría producirse un empate, ya que son dos. Llegamos a la conclusión. El equipo de producción, en compañía de los profesores, productor y director, y quien les habla, de que hoy día no solamente van a votar los cantantes de la segunda generación. Lo mismo va a ocurrir con los bailarines. Por lo tanto, vamos a llamar a Leandro Martínez, a Carolina Soto, a Daniela Castillo, a Jimena Pereira, y a María José Quintanilla. Ustedes también esta tarde deberán votar. Y además, tiene mucho sentido, porque el Clan Rojo se ha ido construyendo con los ganadores de la primera generación, y el Clan Rojo va a seguir creciendo con los ganadores de la segunda generación. Por lo tanto, muchachos, ustedes van a estar compartiendo y van a trabajar juntos. En definitiva, ustedes también tienen que participar en estos momentos que ya estamos casi sobre la final. La próxima semana hay repechaje. María José Quintanilla, tú que estás desde tu casa, sorprendida, me imagino, al igual que Carolina, que Leandro, que Jimena, que Daniela, te voy a pedir que emitas tu voto, el primero. Puede ser Miguel o puede ser Montserrat. Rafa, ¿puedo decir algo primero? Sí. Quiero decirle a los chiquillos que ellos saben que a los dos los quieren mucho. Y se los digo de todo corazón porque yo sé lo que es estar para ahí, en la final. Y los quiero, chiquillos. De verdad. Mi voto es para la Montse. Montserrat Gustaván. Muy bien. Maura, te puedo pedir que representes físicamente a María José, porque así todos nos vamos haciendo la idea de cómo va la cuenta. Muy bien. Maura representa a María José. Muchas gracias, María José. Bueno, reiterar que estamos con el Pipo, que estamos con la familia de Montserrat también en el estudio. Don Mario Guerrero. Mario Guerrero. Opción 16. Vamos, Mario. Don Mario. María José habló y ahora le preguntamos a usted también. Yo desde cuando llegué al programa sentí admiración por Miguel, por el desplante, por todo. Y se ha mantenido. Pero yo creo que no se le ha dado la oportunidad de mostrarse completamente. Y yo considero que tiene un gran talento sin merecer a la Montserrat. Y sigo confiando en Miguel y yo sé que va a ser un gran cantante todavía. Muy bien, muchas gracias. Aquí de más está decir y reiterar que un voto no está hablando mal del otro o viceversa. Aquí son gustos, son preferencias que hay que manifestarlas. ¿Con primera y segunda generación? ¿Nicolás? Sí. ¿Nicolás? ¿Nicolás? Opción 24. ¿A usted le toca, pues, amigo? Vaya. Don Nicolás, ¿por qué? Miguel hoy día se arriesgó con una canción que no había cantado nunca. Lo hizo súper bien. ¿Por eso? Porque tengo harta esperanza en Miguel y lo encuentro súper bueno y ha tenido una carrera acá súper buena. Y lo que pasó ayer, o sea, lo que pasó el miércoles, Miguel, que, nada, que somos súper amigos y que no tiene nada que ver. Está aclarado. No se preocupe de eso, ¿eh? Está conversado. ¡Vaya! Vamos, Monse. Vamos, Miguel. ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! Danielita, usted que está con penita todavía. Daniela Castillo. No le vamos a preguntar nada. Si usted quiere hablar, sería ideal que nos dijera por qué va a tomar la decisión. Si no puede, me dice más ratito y yo entiendo que está con penita. Pero, por favor, te quiero pedir que votes. Puedes hablar, ¿sí? Traté de hacer, bueno, aparte de tomar la presentación de hoy día, por la trayectoria que he tenido, creo que Miguel tiene un gran potencial y que se puede explotar aún más de lo que lo está entregando. Muy bien. Bueno, estamos con tres votos para Miguel. Estamos con un voto, el de María José Quintanilla. Si usted se viene asomando por rojo y se encuentra con Maura, ella está en el clan rojo, ella está representando el voto de María José Quintanilla que se lo dio a Montserrat. Y otra gente dirá, ah, están votando los de la primera generación. Sí, correcto. Porque hoy día habían solamente dos cantantes, iban a haber solamente dos bailarines. Por lo tanto, creímos importante también para ellos y para el futuro de este programa porque el clan se va a sumar. Gente, gente que viene de la segunda generación que tuviesen la posibilidad de participar por lo menos en esta instancia, en esta semana. Nos vamos a separar 90 segundos. 90 segundos. 90 segundos exactos. Y a la vuelta vamos a estar con la votación de Leandro, de Carolina Soto y de María Jimena Pereira. Esto todavía puede cambiar. Ya volvemos. Ya volvemos. Ya. Ya. Bueno, a ver. Lo primero es contarles que durante el corte comercial, Daniela, que había votado por Miguel, estaba aquí, debió abandonar el estudio por motivos personales. Le vamos a pedir que alguien, por favor, que alguien la reemplace para que vayamos observando la votación y que nadie se sorprenda en la casa. Sabemos que Nelson Mauricio no es cantante, lo tenemos reclaro, pero va a reemplazar en voto aquí en cuerpo a Daniela, como está haciendo Maura, a María José Quintanilla. Bueno, estamos entonces con un voto para Monserrat Bustamante y estamos con tres votos para Miguel Alejandro Garcés. Me imagino que en la casa, Pipo, están muy contentos. Están todos muy contentos, están todos felices. Mira cómo le tira a él. Primo, fuerza, primo, usted sabe. Y aquí también le envía mucho ánimo, mucho ánimo, la mamá Miriam Lafert y la hermana Solange Bustamante, a la Monser, que ha tenido una semana espectacular aquí en el programa. Bueno, está Leandro, está Carolina y está María Jimena Pereira. Carolina Soto, te vamos a pedir que votes. Carolina Soto. O Monserrat, o Miguel Alejandro. Carolina Soto. Bueno, los dos son muy amigos míos, pero como todos sabemos aquí la amistad no vale, sino que el profesionalismo y la Monserrat para mí es la mejor entre los dos. Muchas gracias. María Jimena Pereira, ha llegado el turno tuyo de votar. Coméntame, ¿te parece importante también poder votar esta tarde? Sí, porque van a ser nuestros compañeros del futuro. Bueno, ya son nuestros compañeros, pero de aquí tenemos que rescatar el clan. Y, bueno, quiero ya decir que mi voto va a ser... Hágalo. Quiero decir que los quiero muchísimo a los dos. Miguel es una persona excelente, pero Monserrat es más mi estilo, más mi gusto y elegí por gusto personal. Muy bien. Entonces estamos con un empate cerradísima la votación. Monserrat tiene tres votos. Miguel Alejandro tiene tres. Miguel Alejandro Garcés. Quiero decir que los dos son muy buenos y lo han hecho fantástico. Que lo han hecho muy bien. Vamos, Miguel, ánimo. Lo mismo para Monserrat. Oye, yo si estoy tres a tres, fantástico. ¿Sabe qué? Leandro define. A Leandro lo vamos a dejar pensar un poquito. Vamos, 90 segundos y estamos de vuelta. Ya volvemos. Arde Rojo. Arde Rojo. En la casa de Miguel Garcés, su familia, Pipo Constat. Adelante. Están histéricos, están histéricos. Ustedes piensan que más que Leandro, que le tocó definir y no tenía idea. A ver, pero no te escuchamos nada, nada. No, nada, sí, era rápido, era rápido, Pipo está bien. El que está muy nervioso es Leandro también porque va a tener que definir. Define. Claro que sí. Bueno, y aquí está Miriam Laferte, la mamá de Monserrat, la hermana de Monserrat. Tanto la familia siempre acompaña que es lo más importante. Bueno, reiteremos, hay tres votos para Monserrat, hay tres votos para Miguel Garcés. Don Leandro Martínez, te tocó definir. Es complicado, nunca pensé que se iba a volver a repetir. Estoy súper nervioso. Primero decirle a los dos chiquillos que los quiero mucho y cuando partió la segunda generación siempre dije voy a estar a disposición de ustedes, si los puedo ayudar, los voy a ayudar y eso es lo que me da mucha pena. Vamos Leandro. Leandro Martínez. Miguel Alejandro Garcés. Miguel Alejandro Garcés. Sigue una semana más con nosotros. Semana más en rojo. ¡Fama contra fama! Y queremos ver desde ya el video que nos muestra a Monserrat Bustamante, esta joven de 19 años proveniente de Macul con una voz privilegiada, con un estilo inconfundible. Monserrat. Cerradísima la votación. Difícil. Súper difícil. Difícil para todo. Sí, pues. ¿Está bien? ¿Estoy tranquila? ¿Sí? ¿Se te nota? Aquí viene el repechaje. Aquí tiene que estar, pues, y ponerle con todo. Así es, con todo el lunes. No es un buen regalo cumpleaños. Eh, Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Era una de esas un gran regalo? Sí, Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Don Miguel le quiere decir algo? Muchas felicidades en su cumpleaños y me da mucha lata. Estaba ahí muy nervioso, yo te dije, quédate tranquilo. Mucho esfuerzo. Veamos unas imágenes en Monserrat juntos aquí. ¿Cómo llegaste? Monserrat Bustamante. Algunos días, 19 años, de Macul, vino a desarrollarse como cantante y hoy con más fuerza que nunca. Como dice ella, abandona el programa, yéndose con una cantidad de recuerdos importantísimos, como en un reencuentro con su papá, a la suerte de haber encontrado un gran amor aquí en el programa. Ciorolea, con Roberto. Eso fue espectacular, ¿eh? Liza Mirelli, cabaret, fantástico, bonito, te veías, estupenda. ¿Tú crees que me veía estupenda? Regia te veía. Me apretaron más que... ¿Te creerís poco tú? Me quiero harto, pero... Pero si te veías muy bien, ¿por qué dudas de eso? Puede que haya cantado mejor de lo que me veía. ¿Sí? Si no hubiese sido por las niñas de vestuario que me apretaron como... Tienes que hacer de nuevo durante el repechaje yo te desafío a que hagas de nuevo eso, ¿no? ¿Cierto? Sería fantástico. ¿Lo puedes hacer la próxima semana? Sí, encantada. Muy bien. En forma simbólica por el día de hoy te esperamos en el repechaje sin zapatos, porque esta mujer acostumbra andar sin zapatos. No sé. Te vamos a pedir que abandones simbólicamente el estudio. Montserrat Gustavo. Igual nos vemos el lunes. Un besito. Eso quiere decir que ella dejó los zapatos en el escenario. Que dejó las botas en el escenario. Es un mensaje, güey. Aquí lo dejó todo. Montserrat Bustamante. Un aplauso para Montserrat, por favor. Montserrat. Yo creo que es bonito el gesto, pero... Don Roberto Abud ¿por qué no me lleva los zapatos? Roberto le ha llevado la botas a su mujer. No, a Montserrat. Está bien. Bien, Montse.